Un restaurante ecuatoriano entre los 100 mejores del mundo y que además su dueña acaba de ganar a la mejor pastelera. No del Ecuador, no de Latinoamérica, no de América, sino del mundo. Hay cosas de las cuales debemos enterarnos y estar mucho más orgullosos. Es por eso que hoy día empezamos Marcas Impactan, Nueva 2. Nueva 2 El objetivo total es abrir las puertas a que nosotros como ecuatorianos creamos que es posible las cosas que antes veíamos que pasaban en los otros lados. Levar la marca país siempre, a todo el mundo, como buenos ecuatorianos. Esa es, bien, al rechazo. Bueno, ya le conocerán a Chamorro que solo pasa saliendo en mis videos y en mis TikToks, pero ahora sí tenemos algo más grande y es felicitarse amigo. Llegaron a meterse dentro de los 100 mejores restaurantes del mundo. O sea, en este año vigente estamos en el puesto 24 en la TAM, pero desde este año estamos en el puesto 79 de los 100 mejores restaurantes del mundo. Y adicionalmente también ganaron a la mejor chef pastelera del mundo, Pia Salazar, la jefa de Chamorro. O sea, vamos a conocer hoy el nuevo local de Nueva. Yo ya me di una vuelta esta garota, venga, vamos a que les presentemos también. Vamos a ver. Bueno, el tour empieza en el patio. ¿Dónde consigues estas cosas tan locas para este del Cajas? Nos fuimos a sacar de la montaña. Lo que queríamos aquí era un poquito representar ese tipo de plantas, que sea como un jardín andino. O sea, que tenga relación de lo que tienes. No vas a venir a un restaurante que ya se cocina ecuatoriana con el jardín de los Champs de Lisée. O sea, francesado y todo. Entonces, sí queríamos que tenga relación a eso. Entonces, teníamos Sixers, tenemos ahí un poco de... de todo un poco. ¿Tienes vinos ecuatorianos disponibles? Sí tenemos los que consideramos que son los mejores. Tenemos este Enigma, que es como un staple de la Casa Dos Hemisferios. Aquí les sugiero, vayan a ver aquí nuestros marcas que impactan de la bodega Dos Hemisferios. En donde decían, no se puede hacer vino en Ecuador. Y llegó el Robert Wright y dijo, ¿quién dice? Puta del Mar está haciendo en playas vino. Que si ven aquí todos los premios que ha ganado este Enigma son buenos, buenos, buenos. Mucha gente camella en el Nuevo Nuema. Trece somos. Este lugar está súper romántico, para venir a pedir la mano. Sí, la casa es una casa de los años 60 de Quito. ¿Ya? Sí, donde los arquitectos comenzaban a descubrir que también podían hacer cosas acá. ¿Compraste o arrendaste? No, estamos en ese punto de ver si compramos o arrendamos. Esto es como que la cava de vinos, pero como para venir a tomarse un vinito. ¿O también puedes cenar aquí? Puedes cenar aquí. Esto era el oratorio de la familia que vivía acá. Entonces, por eso está lleno de madera. Creo que para que no les oigan los pecados. Oficinas, ¿cuánta gente maneja el área administrativa y qué recomiendas a los emprendedores de restaurantes? Aparte de tener cocineros, meseros, barmans, administrativamente, ¿qué funciones son especiales? Un contador es indispensable en cualquiera. Así sea chiquitito, porque empieza chiquito y después se va agrandando y tú no vas a tener la capacidad de darte cuenta de que factorabas 10 mil dólares y después facturas 100 mil dólares. Entonces, yo creo que desde el comienzo hay que tener un buen contador. Eso y un administrador que sepa dónde están las cosas, cómo van las cosas, que sepa resolver cuando tú no estás. Me encanta el concepto de chamorro en torno a cómo debes evolucionar y mantener las cosas en orden. Hay dos aplicaciones que yo uso personalmente en Ulpik. La una se llama Spendy. Tenemos con la contadora todo el flujo de caja, se actualiza en tiempo real. Yo puedo ver cuánto facturamos ese día, cuánto se gastó ese día, cómo vamos en cumplimiento del presupuesto. Es una aplicación gratuita y creo que puedes pagar 40 dólares al año por un upgrade en donde tienes más funcionalidades. Y esta solución para los emprendedores es Payphone, que es así, es totalmente gratis para bajarla. Bueno, ¿por qué dices que esta es la parte importante de la casa? Porque una es donde se recibe esa mezcla entre dejar pelado a veces un techo, pero sí combinarle con algo más moderno o con un piso que está mucho más trabajado. Pero aquí tú decides dónde quieres ir. ¿Qué opciones hay? ¿Qué opciones hay? Hay la sala del menú degustación. Tienes lo que acabamos de ver, la sala del vino y el reservado. O subes arriba al bar. En el Nuema 1 había como que un huertito y le digo, oye, huertito, el Nuema 2. Y sí, pues tratamos de tener las hierbas que usamos en la cocina. ¿Cuáles son tus hierbas favoritas para cocinar? Para mí, a mí me encanta usar este que se llama Magui, que es como un apio de monte. Tenemos hierbabuena, tenemos toronjil, tenemos ahorita en la carta, tenemos una parra de uvas que es de la casa original, tenemos limoneros, tenemos mandarinos, tenemos de todo un poco. ¿Siempre has buscado tener inspiración al momento de ir al baño? No, totalmente. Yo creo que, bueno, es un lugar donde la gente cada vez se fija más en los restaurantes, no sé por qué. Se toman fotos y todo y después te ponen hashtags. Entonces, sí le pensamos desde un lugar de eso, pero sí tenía que tener concordancia con todo el motivo de la casa. Entonces, si ves aquí, sí el material es del cemento, el gris, la madera y poner por ahí como un triple cemento que es el que está aquí, el que está acá y acá. Las llaves están súper chéveres, marca Pinot. Esto no sé si trae alguien de Cuenca que alguna vez oí, pero está muy bonito el baño. A ver, si ven esta barra, ya está mucho más grande. No me acuerdo, ni siquiera si tenías barra en el otro... No, no teníamos barra. ¿Qué tragos ecuatorianos destacas en los cocteles que vas a dar en Nueva 2? A ver, acá usamos misque, tratamos de hacer nuestras propias infusiones. O sea, si tenemos un misque que ya tiene este método artesanal tipo industrial, le infusionamos con algo y eso es lo que usamos acá en el menú. Bien. He visto ahora en los restaurantes, tú entras y ves o tienen chivas o Johnny Walk. Y ese está trabajando o con Cordobés o con el Juri. ¿Cómo funcionan estas negociaciones y qué tip le das a un restaurante que está yendo a abrir? ¿En torno a con cuál negociar? ¿Puedes ir con los dos o solo puedes elegir uno? Lo que siempre pedimos es nunca tener una... Que sea oficial de alguien solo. No le vas a dar exclusividad. Exactamente. A la larga al que le estás quitando ampliación de productos desde el cliente. Bien, buena filosofía. Oye, rechazas estas lámparas, ¿dónde te compraste? Estas lámparas nos dieron de lumen. Son fantásticos cuando haces iluminación de los locales. Bueno, y estamos con mi querida coterránea Pia Salazar. Entonces, dejo de darte un abrazo de nuevo, Pia. Mira, qué orgullo el tema que hayas logrado ser la mejor chef pastelera del mundo. No de Cuenca, no de Quito, no de Ecuador, no de Latinoamérica, del mundo. ¿Qué tal te recibió esa noticia? ¿Era algo que sabías que ibas a lograr algún día? No, no sabíamos nada. Fuimos a Valencia por el tema de que entramos en los 100 primeros restaurantes del mundo. Pero no sabía, me enteré en ese momento. Pero realmente sentí ese tema de la unión de toda Latinoamérica, ¿no? El ver que Virgilio, Gastón Acurio, Micha y todos eran como, vamos arriba, Ecuador, Pia. Entonces sentí toda esa unión de toda Latinoamérica. ¿Cuál es la simbología del árbol en Nueva? Siempre creemos que el árbol es la presencia de la raíz que da la fuerza a la casa, a la unión. Pero aparte de esto, es muy importante para mí porque significa mi papá. Tiene hasta nombres, se llama Luis, se llama Lucho a todo el mundo. Es como, hola Lucho, pero... Cuando vengan no serán malcriados, primero Lucho que dice. Me encantó el libro Crear o Morir de Andrés Oppenheimer, en donde habla cómo Gastón Acurio le llevó al cielo a Perú en la gastronomía. Si tú quieres resúmenes de libros a la vena aplicados a la teoría criolla ecuatoriana, en mi canal de YouTube, aparte del botón de suscribirse, vas a encontrar el botón unirse. Y por menos de lo que te cuesta Netflix al mes, tienes resúmenes semanales de libros. Una reunión virtual entre la comunidad una vez al mes y adicionalmente dos veces al año nos vemos presencialmente para armar el relajo. Así es que aprovecha. ¿Cómo está dividido? ¿Cuáles son las zonas que tienen aquí? A ver, todo está dividido por temperaturas un poquito, ¿ya? Siempre lo que está mucho más tirando acá es donde necesitamos menos temperatura. ¿Ya? Entonces, ahí está, ahí está pastelería. Este viene a ser un pase principal, donde yo estoy a este lado y Pia está al otro lado. Entonces, ahí es donde se converge todo. Pia está siempre por ahí viendo lo que pasa con ellos. Y empezamos el menú degustación desde aquí. Acá, donde hay el calentador de platos. Entonces, aquí puede haber platos que sean tibios, calientes o que sí sea todo frío. ¿Normalmente siempre es así de limpio o es hoy día porque vine yo? No, siempre es así. Siempre es así de limpio y ese sí es un tema que tenemos con toda la gente que entra acá. ¿Esos son chontacuros? No, esos son machos. Acá ya se calentó. Si ven, esos son los que yo digo que parecen chontacuros, pero son machos. Que creo que había probado en Nueva mismo. Acá, esta área de acá, ¿qué es? ¿Qué tiene? Esta área de acá es la precocina. La de producción. Tenemos aquí un pase chiquito que es donde montamos las cosas más frías. Que necesitamos que esté con una temperatura controlada. Y aquí sí ellos trabajan toda la producción. Igual, como ves, tienen que estar ordenados, viendo lo que hacen. El chico de atrás es un aprendiz. Entonces, igual, ya le vas viendo que se le va enseñando a que sea bastante ordenado. Y ellos también comienzan como que hacer y elaborar. No les tenemos como de practicante y que no. Tips de ambiente. ¿Qué es algo que tú notaste en tu anterior restaurante que te faltaba y que en el otro dijiste, chuta, esto hay que meter? Y que le des de tip a quien esté queriendo abrir un restaurante de ciertos detallitos que tienen que tener y que los clientes aprecian. Más que nada tienes que pensar en la comunidad de la gente, ¿no? O sea, si está todo muy junto, todo muy revoloteado por ahí, la gente se puede sentir un poco incómoda, ¿no? ¿Sus guaguas ya están en edad para venir a meter mano o aún no? Uno no controla eso. Yo creo que la gente nace con eso. Pero sí hay un guagua por aquí que viene a todos los servicios. Está súper pendiente de... ¿Él? Hola, Emilio. Hola, Emilio. ¿Cuántos años tienes vos? Dos. Él ya está de vacaciones ahorita y todo. Entonces, todo el tiempo libre que él tiene, él quiere venir acá. Sí, pero yo desde afuera ya estaba viendo Putzeman, no tiene 15 años. Pero que gare, Emilio, que estés metiendo. Aquí incluso, cuando he escuchado las historias del Juan Pablo Ortiz, del Juan Pablo Eljuri, del Andy Wright, todos tienen la constante que a los 12 años ya empezaron a estar en el trabajo. A los 15 años de vacaciones, nada que vacaciones a la playa, turno de la noche y que son cosas de cómo les fueron inculcando sus padres valores y que saben hasta el último tornillo de cómo funciona el negocio. Creo que eso es importante. Acá tenemos, a ver, tenemos aquí la precocina de la pía, que es donde se hacen masas, donde... ¿Haces helados? Tenemos helados, acá. Todo hago aquí, realmente. Hacemos helados, las masas, las frutas, los fermentos, lo hacemos aquí. ¿Y van a dar guata algún rato? Yo creo que sí. Bueno, para ese tipo de proteínas que todo el mundo cree que no va a haber en Noema, tenemos un montón de sorpresas que ojalá quieras grabar de una vez y nos vamos y te visitamos aquí. Qué longo, más hijo de puta que es este chamorro. Voy un año diciéndole, porque dice, puta, desparas bola a todos, y a mí nada más. Yo creo que viajamos el programa viernes. No me contesta tres meses. Díganla, amiga. Parte de eso ha sido porque hemos pasado viajando. Ah, sí. Solo te justifico porque viniste con dos trofeos de los 50 Bs. ¿Cuál es en estos viajes el principal ingrediente ecuatoriano que el resto del mundo no conoce que la gente dice, hijo de puta, esto está mejor que el ornado? Yo creo que uno súper importante es la neapía. El pez del oriente. No, es una pasta fermentada de yuca que se hace en la Amazonía. Tenemos una comunidad de ya más de 150 personas que aquí abajo en mi canal, aparte de suscribirse, le han dado al botón unirse y que estamos uniendo a gente que quiere sacar el Ecuador adelante. Con ellos estamos con una parte muy especial del Alejo de cómo fue paso a paso hasta llegar a los 50 Bs. Esto es material exclusivo para los miembros. Métanse ahí y echan le ñaque. Bueno, vamos a empezar con la comida, pero antes a meterse el buche. Claro que sí. Su primer tiempo de maridaje es un vino llamado el zarzal. Sí, es un vino español de la parte de Bierzo, de uva godela. Es un vino refrescante y no tan seco. Buenazo. Está bien parecido. Buenazo. Primer round. Lo que vamos haciendo es como esta pampamesa, entonces te vamos a traer muchas cosas chiquitas que van a ser bocados y vas deriviendo ahí todos los productos de Ecuador. En este van a tener una mantequilla de salprieta con pan de yuca. De ahí tenemos acá, esto es zanahoria blanca con cacao blanco y berenjena. Tienes unas flores ahí de mandarino y después vamos a tener aquí una tartaleta de maíz morado. Borrajas que es como para que quede un poco de un solo color todo ya. Monocromático se llama eso. Catadora oficial de restaurantes aniñados. Vamos a ver. Voy a probar el pan de yuca. A ver, como he visto que los programas de farándula venden más que los programas de negocio, yo voy a darles las pepas de lo que se viene con Duema. Han reservado, ya son dueños de media cuadra. Así como el Roque Sevilla en Mashpee dice toda esa montaña es mía, aquí ustedes en esta montaña, toda esa media cuadra es mía. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? En este primer local va la pastelería de pía. O sea, si te apetece ir solo por un postre de pía que ya ha pasado, véndame solo los postres y todo. Entonces les vamos a dar a la gente que venga y pueda pasar tiempo, pueda probar. Postres, también va a haber un menú degustación de postres y maridaje, pero también cosas para llevar, ¿no? Segundo local en preparación. ¿Qué va a hacer este segundo local? Este es el estelma. El estelma es como una comida mucho más democrática, que venga la gente, compartir centros de mesa. Aparte del nombre, para mí es muy importante porque significa estelma el nombre de mi abuela. Yo le decía mamá estela y por eso es estelma, de mamá. Ojo que ya estamos diciendo, pero ya sabemos que como nos vas a registrar la marca en Ulpik, ya no va a pasar nada. Entonces ya puede saber todo el mundo. Ahí va la pauta. Gracias a Ulpik, porque desde los comienzos de Nueva sabíamos que era súper importante registrar la marca y Ulpik nos ha ayudado un montón en eso. Bueno, y la tercera locación aquí, ¿qué va a hacer? Es como una salida del estelma a la calle, entonces vas a tener muchas opciones que van a ser... Como para llevar. Ajá, como para llevar. Los ejecutivos quieren salir, llevar algo rápido para comer, entonces va a ser una parte como de comida para llevar, cosas más pequeñas. Ticket promedio. El ticket promedio en Nueva es de... Por ahí, el menú está en 95, más lo que tú le quieras agregar. ¿Ticket promedio de la pastelería de Pia? 20 dólares. Capaz si es que estás con mucha hambre, pero pues vas a poder tener pósteres por 5 o 6 dólares. ¿Ticket promedio de estelma? Yo creo que no va a pasar de unos 35 dólares por persona. Ah. Máximo, creo yo. ¿Va a haber guata? Va a haber algo así. Va a haber cosas muy tradicionales. Comida de abuela. Ah, un dos. Tienes una sentadita de... Ya como calentando. Tenemos una base de un hippie japa, pero en vez de usar maní, usamos sachainche. ¿Qué es sachainche? Es el maíz amazónico. ¿Tienes albacora abajo? Fresca, fresquita del pacífico. A ver, vamos a hacer que la captadora de encebollados diga su opinión. Buen provecho. Wow. Sin palabras. Espectacular. Segundo round de licor. Tenemos el segundo vino del maridaje. Cote de rosas vino francés. Es un blend de tres uvas. Garnacha, siray, sin solos. El valor. Buenísimo. Está bueno el audio y tú ves que puedes conversar, pero hoy es la música. ¿Qué tan importante y cómo es la inversión en buen audio? Importantísimo. Es una inversión que a veces no se le toma en cuenta y que sí se debería porque es del ambiente de tu casa. Es como cuando, no sé, cuando tu abuelita te decía que en la casa siempre tiene que haber música, flores, y ese calor de hogar yo creo que da mucho la música y el ambiente. ¿Qué nos toca ahora? Lo que tenemos ahora es un ceviche de guayaype, que es una pesca tradicional de la costa del Ecuador y tenemos guayaba en texturas. Tenemos una crema en la parte de abajo que es ahumada y un ligeramente picante y luego tenemos unos puntos en la parte de arriba. Lo que les vamos a colocar ahora es una clarificación de la guayaba verde que va a ser nuestra base del ceviche y luego mi compañera les va a colocar unas gotas que es de un aceite ahumado. ¿Sí? ¡Wow! Adicional, tenemos jícama en forma de pétalos y al lado de cada persona tenemos una chip que está hecha de plátano verde. O sea, un tostito. Algo parecido, pero muy, muy artesano. Yo me quedé que era ceviche de guayaba con tostito. Increíble. ¿De qué artista es esto? Este es Enrique Estuardo. Esto es una mujer, es un rostro. Él estuvo haciendo una exposición bastante importante de rostros femeninos. Todos eran de diferentes partes de Ecuador. Esta señora es de Galápagos. ¿Hay cómo comprar esto? Hay cómo comprar, sí. ¿Cuánto está? Este, no sé. Eso hay que ver en el menú de las obras de arte. Ahora, así como el Carapaz tiene sus medallas, así como la Neisy tiene sus medallas, Pucta mi pana chamorro tiene aquí sus sus estatuillas de los 50 best. Cuéntanos cómo fue tus emociones en la gala en donde ganaron el premio de estar entre los 100 mejores restaurantes del mundo. ¿Tú ya sabías que ibas allá y solo fuiste a recibir el premio o aún había...? En este sí sabíamos que estábamos en el 79 porque como era una lista extendida esa sale unos 15 días antes. Yo creo que es una de las noticias importantes que va a seguir pasando en la gastronomía. No creo que sea la última y esperemos que no sea la más importante tampoco porque tienen que venir cosas mucho más grandes para la gastronomía de Ecuador. ¿Y por qué tienes aquí monopolio y esto? ¿Puedo venir yo a servirme mi almuerzo aquí en este lugar? No, esto fue diseñado para que la gente que trabaja en el restaurante tenga un espacio digno donde pasar el tiempo. ¿Qué tan raro es que tenga un espacio digno? Porque he visto últimamente en varios restaurantes que destacan y dicen yo sí tengo un buen lugar para mi gente. Es que debería ser importantísimo porque yo creo que la sustentabilidad de la profesión y de la industria ya sabes que la cocina dicen que es súper dura que pasas parado un montón de tiempo que te gritan y todo entonces tienes que ser amable con la gente que trabaja para ti. Ahora tenemos a continuación es un portí de Luzon esta es la perfecta combinación entre monastel y cabernet souignon va a ser dulce al tacto y vamos a tener también un poco de paso por barrica de seis meses. Les pregunto ¿ustedes saben qué es el jeren? El jeren era esta mezcla que se usaba en manaví antes porque no había arroz entonces se comía la harina del maíz criollo amarillo manavíta que es un maíz que se está tratando de recuperar porque como hay un maíz que se está sembrando que es mucho más fácil no voy a decir no hombres ni nada pero es un maíz transgénico que es mucho más fácil de cultivar no tiene todo el sabor del criollo que es entonces antes no se comía arroz porque no había arroz en Ecuador se comía esto mezclado con todos los guisos que se hacían entonces hacías un seco de pollo y el jugo de seco de pollo le mezclaban con esta harina y salía el jeren en este hicimos lo mismo recuperamos la harina de ese maíz le mezclamos con un fondo de langostino encima tienes todas las verduras que va en una sopa marinera ecuatoriana más la reducción de esa sopa encima si ven es un arte como el mijín pone las verduritas chiquitas puestas encima de esto increíble vamos a ver que tal está es un plato que abraza ¿cuál dirías para ti que es ese factor de tu éxito que tienes actualmente pero la parte del iceberg bajo el agua que la gente no ve que la gente no sabe pero que tú sabes que tienes y que es lo que te hizo llegar a tener estos dos premios de este año yo creo que siempre uno tiene que perder la esencia el ser a veces como que súper persistentes en el creer que podemos hacer las cosas comunicar lo que tú sientes que se expresa en tu plato entonces yo creo que la perseverancia el esfuerzo el tener fijo las metas siguiente round este sí me acuerdo si ustedes van a ver nuestras marcas que impactan de nueve a uno me acuerdo de esto que era coliflor rostizado esta es una coliflor que cocinamos con neapia que era uno de los ingredientes que antes te mencioné que para mí es uno de los nuevos lujos de comer cosas de la biodiversidad de Ecuador a ver con su permiso amigues bueno bueno buenazo ¿cuál es tu proceso de capacitación a alguien nuevo? ¿tiene que pegarse a ti o ya tienes alguien que dirige las capacitaciones? ya tenemos personas abajo que son como no les diría tanto líderes de enseñanza porque en la cocina si es un poco complejo cuando entra alguien nuevo tiene que agarrar el ritmo en la marcha porque no puedes parar para tener un proceso como se debería de enseñanza sino que tiene que ir agarrando todo el ritmo en el camino ya no sé ni que copa de vino doy ni que menú estoy pero estoy ya muy feliz en esto ¿qué vamos a comer ahora amigo? vamos a comer paiche que es este pescado amazónico de la parte oriental de ecuador tienes una emulsión de los huesos una nuez amazónica que está hecha la salsa y de ahí tienes hierbas de la amazonía creo que he probado esta cosa en algún lado en tanuzas en las tanuzas si el rodrigo pacheco nos había dado vayan a ver aquí nuestras marcas que impactan de tanuzas con ese loco del pacheco son otras cosas raras plantitas ¿cómo se llama el esposo? pero bonito eso no hermano tanuzas es un paraíso aquí es un vino totalmente 100% de la Rioja y tiene una denominación de origen además tiene reserva más de 3 meses en barrica y además es bastante afrutado y ahumado se llama finca la emperatriz bueno ¿qué es esto? tienes pulpo tienes diferentes texturas de muchos tubérculos de los andes tienes machas ocas todos preservados de su color tienes una espuma que después le quemamos como una brulee wow mi favorito wow hijo de puta mil sobre diez mi favorito del mundo wow no saben ¿cuántas copas de vinos vamos? creo que ocho yo ya estoy chumado pero que venga la novena por favor tenemos el último vino sí alma atlántica es un vino español tiene un método champenois es un espumoso wow buenazo llegó ¿por quién lloraban? ¿por quién lloraba? el postre y sabes que además lo que me emociona de esto es la primera vez que como el postre tuyo pero en calidad de mejor pastelera del mundo pero a ver tú naciste en Cuenca ¿cuándo es que vienes a parar en Quito? cuando mi mamá se conoció con quiteño yo venía desde los seis años ¿qué es este postre que nos presentas hoy? este postre está hecho a base de alberja de alberja moringa y miel en la parte de abajo vas a encontrar un gel que está impregnado que sale del mismo jugo que a veces bota la manzana y la parte como que esponjosita es toda la alberja ¿cuántas horas te toma esto? va a ser sí sus tres días porque es por procesos hacemos el helado la manzanilla el gelatín el gel nunca creí que me iba a pegar una alberja en postre sí es súper delicadito mmm estas no capillas a la sal es bien delicadito está buenazo vamos a seguir chupando punta como buenos ecuatorianos listo este es un cóctel es una clarificación a base de vodka en suero de leche de chocolate y café tienes el cóctel dulce al principio y al final tienes una gelatina de maracuyá para que cambies un poco el sabor encima lo que tenemos es un tuil de chocolate salado bueno este es ¿qué tiempo de postre? este ya es el último postre pero este es un creo que es un clásico un ícono realmente este es el postre que vieron allá en Valencia también el postre que sabemos que fue muy representativo ¿te llevó a hacer la mejor pastelera del mundo? puede que sí porque la gente se quedó como muy impresionada el tema cómo tratamos el alga está marinada y cocinada en leche de coco y lo que queríamos era que tenga esa textura del coco que pasa de verde a maduro abajo vas a encontrar un saballón de ajo negro aprovecho bueno 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 ya cumplimos los 14 tiempos los 15 sí ya tenemos aquí estos son los petit foods tenemos tres dulcecitos en los cuales vamos a comenzar con una jelly o una gominola de tomate de árbol en esta parte vamos a tener un poquito de cuidado ya que hay veces que las piedritas se suelen pegar a la gomita sí luego tenemos una trupa de pepa de zamba miel chocolate el 70% y tiene recubierto un polvo de arveja y para finalizar tienen un alfajor de machica que es la harina de cebada tostada junto a un manjar de maní y por encima espolvoreado cacao en polvo la historia de cómo Alejo y Pía han desarrollado este negocio es increíble y lo más importante que están haciendo es que los ecuatorianos nos la creamos de que podemos hacer cosas grandes que nos la creamos que estamos entre los mejores del mundo e incluso nos la creamos que la mejor pastelera del mundo nació en Ecuador se va a venir próximamente el marcas impactan de la diversificación de negocios que están armando pero hasta eso para todos ustedes es empecemos a creer más en nosotros mismos si nacimos en un ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si morimos y nuestro ecuador sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa y aquí te dejo un video especialmente escogido por el algoritmo de YouTube para ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!